Hola, buen día. Reciban saludos. Espero no se encuentren bien. Les comparto la idea de preparar una riquísima sopa de chile poblano, muy fácil y saludable. Y necesitamos chile poblano que asamos, limpiamos, retiramos las venas y las semillas. Lavamos bien. Crema, cebolla, sal, agua, leche. Evaporada, granos de elote, pimienta, puede ser blanca o la negra, harina de trigo, consomé, granulado de pollo, nuez moscada, ajo y mantequilla. Y preparamos la salsa de chile, pero se lo ponemos limpio sin semillas. Vamos a licuar. También con la leche evaporada. Crema. El consomé, el ajo. Y un poco de agua. Lijuamos y reservamos. Otreír la cebolla en la mantequilla caliente. Picada la cebolla. Ya que freemos la cebolla por un minuto, agregamos los granos de elote, de preferencia el grano de elote que esté crudo. Vamos a lo delato. Es lo que le da un rico sabor también. El grano crudo. Y aquí está dorado un poco el grano de elote. Vamos a agregar la harina. Vamos a agregar constantemente para que no se queme. La harina debe de quedar de una manera tortada o que cambie de color, con un color dorado. Para que no nos quede con la sopa. De esta manera es como debe de quedar. Doradita la harina. La harina nos va a servir para espesar la sopa. Y agregamos la salsa de chile. Que se cocine a espesar y es necesario más leche que pueden agregar o agua. Y empezando a hervir vamos a condimentar. Con un poco de sal vamos a rectificar. También con la pimienta y la nuez moscada. Que se cocine a espesar y por 5 minutos más y estará listo para servir. Y servimos nuestra deliciosa sopa de chile. Esperándose a venir a preparar. Riquísima. Que se ha desagrado. También lo podemos disfrutar con algunas rebanadas de pan. Con lo que prefieran. Y también con queso. Esa es una manera de presentar nuestra rica sopa. Anímese a disfrutar. Muy fácil. Saludar. Que tengan buen provecho. Y hasta pronto.